Cuando Martino se empieza a reír, realmente no puede parar. Ríe, ríe y ríe, hasta que siente que va a estallar. ¿Se puede saber que es tan gracioso? le pregunta el papagayo. No puedo parar de reír, explica Martino. Lo intento, pero no hay caso. Mamá Mapache le pide, shh, Martino, ¿vas a despertar a mis bebés? Lo siento, responde Martino. Intentaré reír sin ruido esta vez. Cállate Martino, le pide su amiga que se arrastre siglosamente. Martino contesta, pero no sé cómo hacer para no reír tan fuerte. ¿Por qué no te enojas yo? Así dejas de reír, propone el tucán. Pero Martino de verdad está contento y eso no lo va a cambiar. Bu, lo asusta el gorila para hacerlo enojar, pero a Martino le da gracia y se ríe igual. Me gustaría hacer risuño como tú, le dice el cocodrilo. Por fin festeja Martino, alguien que no se enoja conmigo. ¿Por qué no nos reímos todos? Propone el tucán. Me gustaría. Es una idea genial, piensa Martino. Tendremos un gran día. La selva se llena de risas que retumban en cada rincón. Martino piensa que reír acompañado es aún mucho mejor.